Debo ser muy sincero a la hora de reconocer que el laberinto de noticias vinculadas a la independencia catalana me tenía bastante sin cuidado. Te tenía sin cuidado. A ver, claro, como que entendía, yo me conformaba con entender el corazón de la cuestión. Estaba aquí en el ser independiente. Y después hacían marchas, hacían esto, lo otro, un plebiscito, un no plebiscito. Y nunca me terminaba de interiorizar del todo a ver qué tan en serio iba la cosa. Pero ahora me parece que la cosa se está poniendo interesante. Sí. Porque vi que mandaron a los mozos, no a los mozos de los bares, quiero decir, sino a estos que se hicieron muy famosos a partir de los atentados, el atentado en realidad en Barcelona. Sí, se habían hecho bastantes famosos antes, ¿verdad? ¿Cuándo? Bueno, en épocas, ¿se acuerdan? En épocas de manifestaciones de indignados. Sí. Bueno, básicamente, ¿verdad? Repartían palo. Contra la gente. Son catalanes, ¿no? Sí. Son catalanes, bueno. Y ahora que les pidieron que secuestren las urnas. Uh-huh. Que no permitan que se liberen urnas. Lo cual me parece un gesto... No suena lindo. Decir, bueno, no, no pueden dejar pedirle a la policía que no permita usar urnas. Y la gente un poco está esperando, ¿verdad? Que te posiciones al respecto. O vas a ser un tibio más que dice, bueno, es un tema entre catalanes y no catalanes. No, no. La gente está esperando que tomes partido. Ya habló Pérez Reverte, ¿verdad? Al respecto. Tuvo un cruce fuerte con Assange. Faltás vos. ¿Cómo? ¿Qué? Estás como enojado con... Con el mundo. Enojado con el mundo, Pérez Reverte. Son todos idiotas, me lo sé, son todos idiotas, me parece, ¿no? Sí, 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 hace tiempo, sí, sí. Cada vez que hay una noticia de Pérez Reverte es que trató de idiota a alguien. Alguien es tarado, alguien es estúpido. Menos yo que soy Pérez Reverte. Y me pareció... Yo no sabía que había tenido como ciertos temitas Pérez Reverte con plagios. Yo tampoco. No, desconocía. Parece que tuvo. Y Assange, ¿no viste el cruce que tuvo con Assange? No, tampoco. Ah, porque Assange dijo que, bueno, que expresó desde ahí, pobre hombre. Está aburrido. Además hay que pegarle un palazo a Assange también, ¿no? Un tipo que está encerrado en una embajada desde hace, ¿qué? Cinco años. ¿Por qué se está peleando con Pérez Reverte? No, no, él no se peleó con Pérez Reverte. Él lo que dijo es que estaba como a favor de la libre determinación de los pueblos, y en este caso del pueblo catalán, digamos. Que bueno, es difícil. Sí, habría que ver si mañana, no sé, a nosotros ya nos quiere independizar a Artigas como lo tomaríamos eso, ¿no? Artigas no digo don Gervasio, que no creo que se independice porque él ya es fallecido. Te referís al departamento. Al departamento de Artigas, podría haber dicho, no sé, salto. Pero bueno, cuestión que le contesta a Pérez Reverte diciéndole que era un idiota, frente y mano, o un estúpido. Y Assange con un nivel... Pero está pendenciero, ¿no? Claro, no te lo dijo a vos, pelotudo. O sea, lo dijo así, ya salta. Y Assange le dice, bueno, veo que hasta sus insultos son plagiados de las letrinas de los baños. Con lo otro que usted de baño sabe mucho, de embajada, porque no sabe, le pegó con eso, pero ya Assange... Que pará como que esto está buenísimo. Veo que un nivel... Sí, 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 sí. No, 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 yo creo que... ¿Todo esto fue vía Twitter o Gonzalo? Vía Twitter, sí. Sí, lógico, como se pelean hoy día los intelectuales, en 140 caracteres, ya no hay tiempo para las cartas largas, editoriales largos, la carta larga, o yo escribo en un diario, vos en otro, y nos cruzamos correspondientes. Esa cosa romántica, ahora son 140 caracteres, y como ves ya... Cómo se ha ido degradando, ¿no? Cómo salimos del guante, ¿verdad? Sí, sí. El guante así en la bofeta. No, lo que pasa es que también para darle... El florete. A darle con el guante a Assange es medio difícil, porque te tenés que ir hasta Londres. Sí. Entrar en la embajada ecuatoriana, encontrarlo, que esa es la tarea más sencilla, me imagino. Y después que te dejen agarrarte a los tiros o a los espadazos dentro de la embajada ecuatoriana. Sí, sí, sí. Porque además ahí rige la ley... Leyes de Ecuador. Y no sé si la ley del duelo está vigente en Ecuador. No, creo. Como mucho habrá guerra de bananas cuando vos tenés así una disputa con alguien. Lo que sí se da mucho en Ecuador es la gente, digamos, no te digo que al nivel de los portadores de termo y mate en nuestro país, pero casi igual, pero con... ¿Cachos de banana? No, con armas de fuego. Ah, con armas de fuego. Sí, sí. Se da mucho. Bueno, prefiero la gente que anda con termo y mate, sinceramente. Salva. Digo, esto es información para Pérez Reverte. En esto, claro, que tenga... Bueno, no. Bueno, Assange ya es medio ecuatoriano. Sí. Ya es medio ecuatoriano. Y capaz que anda ahí con una camisa medio desprendida y la automática... Entonces vi que... Ahí vi que la cosa subía. Y dije, bueno, si habló Pérez Reverte, yo creo que la comunidad internacional medio que ahora debe estar esperando que hable yo. Y por eso te decía, ¿faltás vos? Faltó yo. Sí. ¿Y lo vas a hacer ahora? Eh... Después la tanda. Dirían los españoles, Gonzá. ¿Te vas a mojar con este tema? No, 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 no. Eso es más con el ELEA este, con el ELEA. No, 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 no. Me refiero a si vas a tomar... Si te tirás el balde de agua al buque. Si vas a entrar en lo profundo de la postura y la opinión. No, la verdad... Yo estoy de acuerdo que la gente vote. Sí. Para empezar. Si quieren votar, que voten. Andar prohibiendo a la gente que voten. Si quieren votar por cosas, que voten. Después, bueno, la decisión o el resultado de esa votación... Bueno. Pero... Y creo que ahí está el... Te votan en una quermés, te votan en cualquier lado. Votá los delegados de la Cruz Roja en la escuela. ¿Por qué no vas a dejar que un lugar voten si ellos quieren votar? Que voten. Y si... Y si el 70% de la gente que vota te dice, o el 80%, que quiere vivir en un régimen diferente... Bueno. La gente tiene que refletir las cosas. No se acepta la decisión, pero que vote. Yo no digo que se tenga que aceptar la decisión, porque vos... Cualquier cosa tampoco es votable cualquier cosa. O sea... Ahí está el kit de la cuestión. Supongo que lo que debe estar diciendo el presidente, la justicia española y todo, es como si mañana hacemos una votación, vamos a matar, a colgar de las bolas Sato y matarlo a Palazzo. Bueno, no. Va a salir que sí, digo. Pero... Posiblemente con números, ¿verdad? Índices de diferencia de voto. Quizás nunca antes registradas en el mundo. Probablemente lo que se entienda es que es un delito. Pero yo no sé si la votación es... Es un gesto feo decir no podemos hacer esa votación. ¿Verdad? Es lo que pienso yo, pero... No sé, pero veo que está todo muy candente y además estamos a días, porque esto es el primero de octubre, ¿no? Que estaba convocado. Ahora los españoles, desde lo de Atocha, todo marcan con número y... Y letra. Y letra, ¿viste? Número y guión letra. Y guión letra. Entonces te mareas, ya no sabés cuál es. Si era un cero, yo ya no entendía si era un uno y un cero, por ejemplo. O una O. Estaba mareado, ¿no? Después dije, está, el palito ese debe ser primero y la O de octubre. Jimé, ¿cómo tratan este tema? Porque vos sos una consumidora contumada de programas españoles. Sí, pero hace una semana que me fui de TV Española para irme a CNN o CNN. Ah, porque estabas con Irma. Estaba con el tema Irma. El huracán le gana la independencia. Me intensifico con algo. Me interesa saber cómo vive esto el hormiguero. Claro. ¿Cómo vive esto un... ¿Cómo se llama los que se caen? Ahora Caigo. Ahora Caigo. ¿Qué dicen en Ahora Caigo? Está por empezar el Masterchef Celebrity. Bueno, Masterchef Celebrity. Está Carlos Baute. ¿Vos sabés que la tribuna... ¿Van a haber catalanes o no van a haber catalanes? No lo sé, pero el único que conozco de todos los participantes que hay es Carlos Baute. La tribuna de Ahora Caigo, yo creo que no deben tener problema en lo de la independencia catalana porque es gente, me parece, que nació previo a la unificación. O sea, hay gente que dice, no, yo soy del reino de Castilla. No preste atención. ¿De dónde viene usted, señora? Yo vengo de donde están los moros. O sea, es como... Claro, cuando, digamos, cuando se delimitaba quizás más por reinos que... Es gente un poquito mayor. ¿No es el hecho de los pelleos catalanes que le hacen creer a la señora mayor, a la madre, que se habían independizado ya? Sí, claro. Como Goodbye Lenny. Exactamente, le hacen un Goodbye Lenny. Ahí está. Sí. Me parecía que en algún lado lo había visto. Yo quiero ser claro con esto porque sé que también la gente un poco... Está perfecto. Ya habló Onza y vos qué. O sea, no vas a decir nada. Ni vos que hiciste la escuela allá. ¿Qué pasa? Vos que tenés rey. Tenés miedo a jugar... ¿Qué juraste lealtad al rey? Yo juré lealtad al rey. Sí. No sé si podés hablar, ¿oíste? No, no, puedo, sí. Puedo, puedo. Y voy a ser muy claro en esto. Sí. Para mí, tanto a la gente, ya sea en singular o en plural, hay que permitirle irse cuando se quiere ir. ¿Te querés ir? Andate. 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 Pero sin, te digo más, sin demorar, vos mirás, mirá que hay que hacer papeleo, sí, me imagino. No debe ser una cosa de un día para el otro. Y no, tenés que separar el alquiler como lo pagamos. Mucho y tenés que... Mucho papeleo. Quién paga la luz, quién se queda con el perro. Mucho papeleo. Pero, ¿sabés cómo empieza ese papeleo? Las cosas que compraron juntos. ¿Vamos a tomar un café? ¿Barcelona? ¿Vamos a tomar un café? ¿Cataluña? Escúchame. Primero, la parte de Cataluña le corresponde el no sos vos, soy yo. Eso es lo primero que le corresponde a Cataluña. ¿Cataluña? No, España, para, esto quiero aclararte. Vos sos terrible gente, sos un país precioso. Divino, todo, no sos vos. Unas costas de puta madre. Soy yo que necesito un tiempo. Estar sola. Necesito estar sola. Eso, no sé qué me pasa. Tengo que crecer por mí misma. Y España que le dice, andás con Francia, ¿no? Claro. Eso te pasa, ¿no? Estás ahí al lado. Estás ahí. No, 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 no es un tema de terceros, dice Cataluña. No, no es un tema de terceros. Bueno, ya te veo que en dos meses me entero que ahora Cataluña es parte de Francia. Sos muy sofisticada. Yo soy muy bruto para vos. Soy muy rústica, po. Soy muy rústico. Sí. Entonces, se tiene esa conversación y lo que tiene que hacer el resto de España es decirle, bueno, Cataluña, la verdad que me llena de congoja, pero esto no es una cárcel. ¿Usted se quiere ir? Vaya. Vaya, mijo, mija. Vaya. Y vamos a ver si puede sola. Bueno, no, 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 sin rencores, porque si no es como ojalá te mates. No, no, no. Perdón. No, Jimé, no. La idea es... Jimé, Jimé ya le salió la persona. Sin rencores, ¿no? No, si soltás, soltás. Decimos... Claro, pero espérate que te... A vos. A vos, España. Ojalá como país que te vaya mal, que te invadan. No, no, no. No le vas a andar diciendo eso. No, no, no. Te deseo lo mejor. Más allá que internamente vos... Ojalá que te dinamiten la Sagrada Familia. Estés deseando que una lengua del Mediterráneo se abra a paso a la altura de Cataluña. Sí. Y vos digas, ya va a venir con el caballo cansado. Pero, no, no. Sí, ya va a venir a pedir porque no puede. Cata, lo mejor para vos. Cata. Lo mejor, lo mejor para vos. O sea, tu felicidad es la mía. Cata, Cati. Ay. Ojalá te vaya re bien. Esa es una mentira grande. Bueno, pero hay que decir. Bueno, sí, sí. Todo el tiempo se dice. Entonces, a mí no me va esta... Porque, ¿sabés qué me suena? Me suena que te agarro el brazo y ¿a dónde te vas? De acá no te vas nada. No. No. Es patriarcado esto. Es medio patriarcado. ¿Quieren independencia? Pues, ve por tu independencia, muchacho. Eso sí, claro. ¿Cómo dice Gonza? Primero se plebiscita. Bueno, y si son mayoría. Y después también habrá que contemplar la situación de aquellos que no quieren. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Ahí tendrán que decidir. Bueno, pero... ¿De qué lado querés estar? Y bueno, capaz que te tenés que mudar un poquito, pero... Tampoco es muy larga la mudanza. Tampoco es tan larga. No, no, no. Y llevar un par de monumentos y dos boludeces y otra cosa. Claro, claro. No es como grave. No, no, no. Pero eso me parece... Porque el intento, ¿verdad? O sea, ya cuando hay el mínimo de fuerza o de situación forzada para torcer, algo que tiende a separarse, ya es demasiado artificioso. ¿Por qué querés que lo querés tener contigo y desconforme siempre mirando para el otro lado? Ahí está. Es mejor conmigo que con nadie. No, no, no. No es por ahí. No es por ahí. Digo, eso no quiere decir que... Que hay caparadora España, ¿no? Que como español, ¿verdad? Este... Uno no sienta, ¿verdad? Lástima y puede sentir la falta. Pero bueno, libertad. Y arranca con un Mundial ya, Cataluña. Porque vamos a decir... Bueno, no, no les cuento. Y sí, pero no. Vamos a decir las cosas. Con la razón social España, lamento. Lamento, pero no. O sea, quedan con cero estrellita. Suerte con la señera. Éxitos, ¿verdad? Y por lo menos va a haber un equipo en serio. Y pero en Rusia, ¿quién juega? ¿En Rusia? Y en Rusia... Juega, clasificó a España. No, lo que te pueden hacer, son bandidos. Lo que van a hacer es jugar por la selección española. No, para mí todo se lleva el nombre de España. Van a jugar por la selección española. Eso, donza, es como no... Irlanda del Norte, hay jugadores que juegan en Irlanda. Sí, pero te dejo... Porque si no, entonces ¿qué jugadores quedan en la selección de España? Ah, no, que se arme su propia selección. Vos te quisiste ir, hacete lo tuyo. Claro, eso es como decir... Está, no, me voy, pero vengo a comer... Dime, mirá que creo que los más interesados en que los jugadores catalanes queden en la selección son los españoles. Pero hay que hacerlo, esto es como una curita. Yo te digo algo. Salva, vos pensás en esto. Que jugó por Francia y era argentino. Sí, sí. O sea... Ah, no, a mí se empezó de cero. Pero lo que pasa es que era ciudadano francés. Los jugadores, todos los jugadores de esta generación, todos los que jugaron en la selección española no pueden jugar en la catalana. No, porque ya jugaron en la española. Ahí capaz que debe haber un antecedente. Hay que ver cómo es cuando un Estado se independiza, claro. Porque si no, con ese criterio, todos los jugadores no podían jugar en ninguna más. Y no fue así. No tengo la menor idea, no lo sigo. Claro, en ese caso le dirá, pero Yugoslavia desapareció. No todo el tiempo. Estuvo un tiempo ahí. No toda. Es verdad. Después desapareció. No sé. Como un buen ex. Que no se va del todo. No se va del todo. Canto aparece. Canto aparece. Por eso, por eso. Esto es muy delicado, pero hay que tratarlo como adultos. Claro. O sea, en una separación adulta. Porque si no... Pero además lo primero es la decisión, lógicamente. Mirá los escoceses. Están con el cuchillo entre los dientes. Hace 500 años, ¿no? Que los ingleses, que si podemos los cortamos en pedacitos. Sí. Fueron cuando tenían que votar y perdieron. Y bueno. Cuando las papas queman. Que es un dicho muy popular allá en Escocia. Cuando las papas queman. Dicho así. Cuando las papas queman. ¿Qué pasó? Y en Cataluña es lo mismo. Claro. Hay que ver qué sucede cuando esas papas empiezan a quemar. Qué sé yo. Pero bueno. Pasa la patata. Pasa la patata. Sí. Es difícil entender. Lo que pasa es que España, ¿verdad? Como es la confluencia de varios reinos. Como bien decía Gosa recién. Hay diferencias que son. Realmente. Son muy difíciles de aunar en un solo estado. Uno dice. No hablo el mismo idioma. No tengo nada que ver. No. Pero bueno. No son estos países europeos, ¿verdad? Estos pueblos antiguos. Y bueno. Pero. ¿Es que eres el aprendizaje? El paquete venía así. Bueno. El paquete se armó así. Se armó así en un momento. Claro. O sea. De la misma manera que pueden estar hace. Vos tenés antecedentes para decir. Bueno. Pasó un montón de tiempo juntos. También es cierto que pasaron mucho más tiempo separados. Sí. Claro. Claro. O sea. Donde vos quieras. Los dinosaurios catalanes. Con los del resto. Estos no se llevaban. No, no, no. Tenían grandes diferencias. No se llevaban. Grandes diferencias. Sí, sí. Tenían una buena relación. Pero. Era mucho más refinado. Es decir. Claro. Era herbívoro. No era rústico. ¿Viste? No andaba comiendo otros bichos. No, no. No hay que ver. No te paraba para la siesta. No, no, no. Tenía un temita. Con. Bueno. El tema. Se le atrasaban las cuentas. Era, viste. Era medio vago. A la hora de poner los pesos. No caigamos en el chiste fácil. Al catalán para mí de lo único que se le puede acusar. Respecto. Del resto de España. Y es de que es un poquito más. ¿Cómo decirlo? Sofisticado. No, bueno. San Sebastián también. Sí, también. San Sebastián son otros que respiran el aire francés. Sí, sí. Pero el resto del País Vasco es muy distinto. Pero pasa que respiran el aire del sur de Francia. Que no es lo mismo. No, no es el sur. Ah, los catalanes. Claro. Ah. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno. Yo qué sé. Todo bien. Sí, tampoco lo respiran tanto, me parece. Porque hay montaña ahí, ¿no? Y sí, están. Sí, tienen toda la cadena los Pirineos. Los Pirineos. Y el mar que viene del Mediterráneo, que tiene como pila de olor a, bueno, te viene pila de olor a Grecia, a Italia, a Turquía, a aceites. Y te confundes. Entrevera, ¿no? Sabés que hay Francia y que no. A ver, si no, esto tiene notas de... Vás, qué olor a pizza. ¿Qué pizza hacen los franceses? No, boludo. Y en Italia, el olor. Entreveran todo. Claro. Pero para mí tiene que ser una conversación a mesa, conversación adulta, ¿viste? Tenemos que superar esta instancia de la adolescencia de, no, no te vas nada y nos peleamos, pero esta es que vamos a tener una convivencia así, tensionada todo el tiempo. Y el catalán dice que, claro, el español durante mucho tiempo lo que decía era como que somos novios pero no sabe nadie. Claro. Mucho tiempo de somos novios y nadie sabe. Ella no sabe. No, ella no sabe. Ella todavía no sabe. Ya le voy a decir que somos novios. Sí. Pero bueno. ¿Y quién es vos? ¿Vos qué es? Bueno, por vivir allá, pero además, bueno, por tu máster en... Mi lealtad al rey, sí, sí. En historia y política española, digo... Doctorado. Doctorado, bueno. Y bueno, y los tres, cuatro libros que publicaste sobre el tema. Después de lo de Cataluña, ¿qué más se te puede independizar? El País Vasco y los gallegos también. ¿Y cómo poder? El gallego no. Y los que sienten el pulso independentista más grande son los vascos primero. Sí, que, bueno, de hecho en tu libro, el pulso independentista de los vascos, vos lo relatás muy bien. Sí, sí. Y los catalanes, pero después el resto me parece que ya hay otra convivencia, ¿no? Ese es el otro. Sí, el resto hay otra convivencia. Porque un gallego, bueno, los del sur, ni hablar, se sienten netamente españoles, los andaluces... No, pero los del sur solo, la idea es citar un plebiscito, tener que hacer todo... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pará, dice. Es un como charito. Dice, vamos a un plebiscito, pará, 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 pará. ¿A qué hora? ¿A qué hora? No, pero, ¿y cómo es ese plebiscito? Bueno, no, tendríamos que hacer un... Conseguir las urnas de legado. No, estás loco. Después, bueno, Castilla. No lo podemos hacer en Madrid, que lo organice en Madrid y nosotros... Castilla, tanto Castilla y León como Castilla y Mancha, sentimiento netamente español. Sí, español. Sí, pero además, ¿para qué se...? Después, bueno, Galicia, ni hablar, Extremadura... Asturias. Y los asturianos, para mí también, son... Sí. Sí, capaz que, bueno, Navarra puede andar ahí, pero... Son medio vascos. Sí, son medio vascos y están en frontera entre los vascos y los catalanes, por contagio, capaz. Y por contagio quedan ahí medio con ganancias. Navarra son los de Pamplona. En una de esas, sí. Son los de Pamplona que es lo de los San Fermín. Sí. Y bueno. Dicen, vamos a hacerlo de los toros. Donde le rompan mucho las pelotas con los toros. Claro, el tema con los catalanes, que para Tauromac, a ellos no les gusta, al catalán no les gusta lo de los toros. No a todos. Hay algunos que les gusta, pero no son los... Pero está prohibido en Cataluña. Sí, sí, sí. Está prohibido. Así que está, son los vascos, los catalanes... Quedaría más chiquita, ¿no? Quedaría ahí como España... Y tendrías más países en la península, además. Porque hasta ahora son dos. Tres, si contás Andorra. O Andorra, no. Ni que con él. Pero si sumás Cataluña, si sumás el País Vasco... Yo qué sé. Se están yendo muy allá, me parece. No, pero hay que tenerlo en cuenta todo esto, Jimé. Porque... Viste que el mapa... Nosotros cuando éramos chicos... Te digo porque vos tenés 25 años, no tenés ni idea. Pero nosotros, cuando éramos chicos, vos estudiabas en... Venía la maestra, colgaba un mapa en el pizarrón, lo desplegaba... Y vos tenías la certeza de que eso que estabas estudiando... Estudiando, capaz que no te servía para toda la vida, pero casi. Hoy en día, las maestras tienen que venir y decir... Muchachos, ¿vieron el mapa que desplegamos ayer? Bueno, olvídense de todo. No sirve para nada. Tiene tal dinamismo que todo esto importa, ¿verdad? Es muy importante. Y... Entonces, bueno, hay que seguirlo... Hay que seguirlo de cerca. Yo fui de la época en la que se desplegaba el mapa. Igual te digo por las dudas. ¿Qué moneda van a tener? Ah, no sé. ¿Qué... ¿Eh? Van a tener la bandera o la Selecheira? Sí, no, no es Selecheira. La Selecheira. Esa es flor de bandera. No es Selecheira. Ellos la usan mucho. Señera. Sí, la es... Sí. ¿Qué te pasa? Lo que debe estar esperando es la fecha de... De que se separen, ¿no? ¿De qué qué? De que se separen de España. Ah, ¿vos decís qué? ¿Para celebrarlo? Para hacer la Noche de la Nostalgia al día anterior. Bueno, pero mira que no en todos los países se celebra la Noche de la Nostalgia... Está bien sato. ...previo al Día de la Independencia. Bien sato. Hay algo que es cierto. Desde el momento en el que vos te independizás, para mí, se resetean los feriados. Y ahí podés decidir. También. ¿Qué feriados meto ahora? Claro. ¿Qué tarea difícil, no? Y tenés que hacer un... Tentadora, porque es tentadora en ese momento. Y todos decís, ah, meto 15 feriados. No. Pasa que ese año los metés todos un lunes o un viernes. Claro. Y el año siguiente te cambió. Ya te cagó todo. Hay que repartirlos un poco. ¿Cuál es? Y además, seguramente van a haber empresas españolas que seguirán operando en Cataluña... Que van a compartir. ...bajo los feriados. Capaz que ahí lo que hay que hacer es decir, vos me echas el feriado, se lo pegamos al otro. Claro. Entonces agarramos un... Cada feriado lo duplicamos. Claro. Pero bueno, no sé. La verdad que yo no tengo mucha experiencia en independencia de países. No, no. Sería la primera vez que alguien se me independiza. A mí, personalmente, como ciudadano. Pero bueno. Se pega una independencia. Sí, sí, sí. Todos estamos aprendiendo un poco de esto. Exacto. Habrá que ver. Sí, vamos a irlo de cerca a esto. No, no, pero bueno, está levantando cierta temperatura. Porque, claro... Y claro, tu madre con todo esto ni se enteró de lo descendido, imagínate. No, no, no. Porque ella está con el tema de... Sí, igual muy oficialista, porque ella ve televisión española. Sí, claro. No ve televisión catalana. Ella como yo, ella es un poco de defender la corona, digamos. Bueno, nosotros venimos de Galicia. Sí. La parte... La parte de la televisión catalana para entender... Es facilísimo, le agregás una letra al final. Es muy catalana ella, por otro lado. ¿Ah, sí? Simpatiza con Cataluña, porque... Con Barcelona le gusta mucho. No sé dónde está parada todo esto. O sea que está indefinida. Y bueno, ya ves que tiene como... Familia gallega. Te vayas resolviendo. Sí. Porque acá no hay lugar para los tibios. No, 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 no. Hay que agarrar el fusil y disparar para uno de los dos lados. Claro, es todo. Sangre va a tener que correr, digo. Ella va a elegir de qué color es, si es sangre catalana. Sí, señor. Exacto. O de la otra. ¿Con qué música vamos? Dos que es nuestro número de WhatsApp. Por ejemplo, este que dice... Mirá, Jimé, esto me parece que es un buen aporte. Cuando Cataluña vea que España empieza a hacer fierros, que usa ropa ajustada, que coquetea con otros y ella no levante nada, seguro va a querer volver, dice el tuerto. Está muy bien. Es bueno. Es una... Y a ver si España termina anexando todo el País Vasco. El País Vasco francés también. Ah, te quiero ver Cataluña. Qué buena que se puso, ¿no? Ay, de divina que quedó. Dice, bueno, mirá, acá hay lugar para un sofisticado. Y viene el País Vasco francés. Villarri, todo ahí, no sé si... Y aparte, exhibiéndole lo re bien que la están pasando. Ah, divino. Ahora tenemos... Un país, unos cintillos, todo. Historias de Instagram. Tenemos vino, vino de verdad, no esas cosas que hacen en España. ¿Cómo esas cosas hacen en España? Vino está en Francia, ¿no? Hola, cuenten lo de Armenia a la ministra que chichea. Bueno. En Venezuela... Ah, no, dice. ¿Es en Venezuela o en la super tentadora democracia española? Pregunta Gustavo. No sé de qué está hablando. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver en Venezuela con esto? No sé. Eh, alguien que dice... Bueno. Jime, ¿estás? Sí. Viste que hace poco hubo inundaciones importantes en Salto y Pansandú y ahora unos días en Florida. ¿Crees que el próximo cataclismo será inundaciones en todos lados? Hablando de eso, ¿puedo ir a tu casa y agarrarme de esos dos enormes flotadores que tenés? Sabía que tenías dos flotadores grandotes, Jime. ¿Le llamas flotador a mi cintura? No, no. Debe estar hablando. Yo me imaginé un cinturón con patito. Sí, claro. Bueno, alitas. ¿Pero cómo dice vos? Tenés dos alitas muy grandes. No tengo idea. Habría que ver. ¿Qué se sabe de Nick Cave en febrero? Y bueno, ¿qué seguirá siendo Nick Cave? Digo yo, si no pasa nada raro. ¿Es en Venezuela o en Barcelona? Eso, no sé de qué habla. Buenas, ya que estamos con el temita de independización, ¿cuándo vamos a tomar cartas sobre el asunto República Separatista del Cerro? Un saludo. Ah, acá un tema no menor. ¿Te estás olvidando que Assange puso en su comentario la foto del tanque de Tiananmen? Sí, como que no tiene nada que ver esa realidad con la de Cataluña. Por eso Pérez Reverte le encajó que era un idiota. Ah, ok. Sí, lo de la plaza Tiananmen, en principio... Salva medio fuerte eso que dijiste de que no dejaron independizar a la gran Alemania de... Bueno, que así era... No, pero yo no creo que en ningún momento hablé de... Gonzalo, ese argumento de si se quiere independizar a Artigas es muy banal. Tanto Cataluña como Euskal Herria fueron estados antes de la ocupación de España. Ya antes de los... Por las dudas, Euskal Herria, no la Euskal Herria acá de la Norte a venir de Italia. Estamos hablando de la Euskal Herria del País Vasco. Ya antes de los reyes de España existen los reyes de Navarra y Francia. Si será importante Navarra, ni que hablar de una cultura y un idioma diferente. Besos. Sí, sí. Está correcto, pero a lo que voy es que, bueno, también pasó mucho tiempo y hay un acuerdo entre todas las partes. Hay cierto acuerdo, hay una constitución que los reúne, hay un montón de cosas. No creo que sea tan fácil, a veces es muy fácil ver, por eso yo ponía el ejemplo de Artigas, es muy fácil ver en el ojo, en lo del otro, y bueno, si se quiere independizar es lógico. Qué tanto lío. ¿Cuál es el problema? Bueno, imagínate si eso pasara en tu país como te lo tomarías vos, más allá de que consideres que hay elementos de peso en los catalanes que no lo tienen los de Artigas. Sí, capaz que no hay una diferencia cultural tan marcada entre Artigas como nosotros ahora. Capaz que si alguien mañana empiece un movimiento que nos quiere sumar como provincia argentina, bajo el argumento de que durante siglos fuimos iguales y no había diferencia y no había frontera y que fue lo que quisieron los 33 orientales y Artigas y yo qué sé. Capaz que alguien salta, ¿no? Capaz que alguien salta, ¿no? Yo primero, con la diferencia biológica, le diría al federal que quiere anexarnos, le diría, está bien, tráeme un argentino que tenga estos tres huevos. ¿Cuántos huevos ve vos? ¿Cuántos huevos ve? No, no podemos llevar. Ahora vos, ¿cuántos huevos ve? No, no, yo, bueno, tres. ¿Cuántos huevos ve? Lo guardo entonces. Lo saco arriba de la mesa. Tráeme una aspiradora de mano porque después viene gente acá y me da cosas. Salva, es fuerte decir que toda independencia está mal y más de seres inferiores como los vascos, no, jamás dije esto y jamás diría, no lo diría nadie, ¿verdad? Pero mucho menos de los vascos a quien me merecen tanto respeto y admiración. El gol de la final del 2010 lo hizo Iniesta. ¿Qué hacemos ahí? ¿Y qué? Pero Iniesta no es catalán, Iniesta es de Castilla. Es medio catalán. Es como 13-10. No, Gonzalo, trabaja en Cataluña, pero más español que... Es catalán como Messi. Debe haber nacido al lado de un molino de viento, mirá lo que te digo. O sea, no, no, es... Que tenga cuidado porque hay un loco ahí a caballo que se la da a los molinos. Nació por ahí, nací por ahí. Capaz que cobra. O sea, si dejan a los catalanes que jugaron por España jugar por Cataluña, ahí Messi deja de jugar por la Argentina. Salva, eh... Oh, no, perdón, esto es para Jime. Jime, ¿te llegó el perro que te mandé de regalo? Si es así, hacelo dormir bien en la cucha porque no le gusta el frío. No, paren, tampoco te manden que te manden mascotas. No, claro, no soy un refugio. Claro, eso, eso, por favor. Si Cataluña se separa, no puede ir al Mundial, porque si deja a España, deja también a Europa. No, no, ¿cómo va a dejar a Europa? Europa no la deja, la Unión Europea. En todo caso deja a la Unión Europea y después tendrá que hacer todos los trámites para ingresar a la FIFA y lo que quiera hacer, ¿no? Pero Europa no tiene forma de dejarla. No creo, no creo que sea tan... ¡Ojo! Capaz que es más drástico lo que yo creo. Capaz que quieren quedar flotando en el medio del Mediterráneo o directamente unirse a África. Porque por el estrecho, yo sé que muchos lo que quisieran es unirse a Uruguay. Sí. Pero por Gibraltar no pasa Cataluña, ¿no? No entra, no entra. En tiras finas y es un riego. Salvo ahí va, que se angoste demasiado. Jime, un desubicado el de los flotadores. Por culpa de él voy a hacer explotarme el pez globo. Uy, no, otra vez, no te puedo quedar. Más maltrato animal. Qué culpa tiene el pobre pez. Y explotan los pez de globo. Los gallegos son independentistas. Bueno, puede ser, pero me parece que no hay un movimiento tan fuerte como hay, como si hay en el País Vasco. Y Cataluña, Cataluña recientemente. Para mí esto es todo culpa de Barcelona. Antes no eran tan independientes. Se afirmaron. A ver, no, no, hablando en serio. No eran tan independentistas. No eran más independientes que los Vascos. Yo siempre, yo crecí con un movimiento independentista fuerte en el País Vasco. Bueno, hasta que con un movimiento armado, ¿no? Cataluña no se hablaba tanto en mi época. Era como capaz por ETA. Capaz que no... Capaz que tapaba un poco. Pero para mí, el éxito deportivo de la Masía... Sí, los afirmó. Y claro, es como Uruguay. Nosotros... Lo que sí te puedo asegurar es que toda la vida... Si vos ibas de Madrid a Barcelona... Te tenías pasaporte. No, no, pero... Tenías siempre la mirada de costado, ¿viste? Y yo lo recuerdo porque, claro... Vos ibas. No, mi padre explicitaba todo el tiempo el... No, no, yo uruguayo. Tengo esta chapa porque no me queda otra. Porque cambiaba mucho el trato, ¿viste? O sea que capaz que no eran tan independentistas, pero... No, no, yo lo que digo, no, no... Capaz que estoy incurriendo en un error. Digo que yo me crié con un país vasco muy activo en cuanto a su independencia. Hasta el punto de poner bomba en el supermercado en el resto de España, ¿no? Eran como muy intensos, es un deseo de separación, en caso de cometer crímenes. Ahora, no se hablaba tanto y ahora no da la sensación que los que están más cerca de independizarse son los catalanes más que los vascos. Y bueno, sí. Salva, ¿te salió de adentro la aristocracia derechista? Y cito, yo estoy a favor de la monarquía. No, no. Dijiste un poco. Vamos, déjame ser claro esto. Yo no estoy a favor de la monarquía. Salvo que se hable de la monarquía española. Tu rey. O sea, de mi rey. Mi... Tu majestad. Mi majestad. Tenía un vecino que decía, yo no soy español, soy asturiano. Y muy en serio. Bueno, pero también está Mar Gutiérrez que dice que él no es uruguayo. Es en serio. Siempre hay gente que cae en eso. Las Islas Canarias tuvieron un impulso de independencia en los 80. En ese entonces la Unión Europea les avisó que no integrarían la comunidad. Y entonces se fueron al mazo. Claro, qué pasa que pobre Islas Canarias. Hasta tienen otra hora donde se independicen. Eso sí que tienen que tener muchas ganas de independizarse. Y la verdad es que sí. ¿Por qué? Están tras mano. Gonzá, ¿me vas a dar las entradas a la doble fecha de Uruguay? Te recuerdo que ya te di los pasajes para que todo el equipo de radio viaje armenia. Bueno. Este otro dice, Jime, ahora no solo provocás la muerte de animalitos. A mi soldado boina roja, dice... Uy, lo tuve que retar. Te vio en la tele. Uy, no, no, parece que lo que a todo rígues terminó vomitando. Todo un horror. Pero no sé por qué tiene un... Un soldado boina roja. Yo conocía boinas verdes, pero boina roja. Claro, nunca. Nunca vi. No, no, no. Jime, ¿cómo se dice 16 minutos en catalán? Besos, soy el negro guerrillero. Y debe ser 16 minutos. Sí. Che, paren un poco. Jime, ¿qué es esto? ¿No toca botón radio? No, bueno. Pero podría hacerlo, tranquilamente. Tengo ciudadanía española por familia catalana. ¿Qué ciudadanía me queda? Bueno, en este caso... A ver, yo que he hecho un estudio legislativo comparado entre lo que pasaría. Dos libros al respecto, ¿no? Dos libros. No se los recomiendo a la gente porque son unos masacotes. Salvo que estén muy en el tema. De 1500 páginas cada uno. Es material de estudio. Sí, sí. No es para Legos, digamos. No, no. Yo hablo de todas estas cosas. ¿Tú ya le deberías hacer uno para público común? No estaría mal. Sí, para el fondo de la olla. A mí como... O sea, no peyorativo. No, no. No, para el fondo de la olla bien. El fondo de la olla bien entendido. Claro, para el pichaje bien entendido. No, tranquilo. Acá yo supongo que lo que se haría es que la gente opte, ¿no? Si vos querés ser ciudadano... Porque obviamente, imaginate que si haces un plebiscito. Sea como sea, yo no creo que vaya a salir por unanimidad ese plebiscito. No, no. Ni cerca. O la gente tendrá la doble ciudadanía. O habrá quienes puedan... En el peor de los casos, que los españoles se calienten mucho, eran, bueno, por lo menos déjame elegir. No, lógico, claro. Si quiero... ¿Con qué quiero...? Si no se la van a sacar por vivir este... Sí. Además, sos ciudadano... Ni siquiera sos ciudadano español, sos ciudadano europeo, ¿no? Sí. O sea... Tiene razón, Gonza. Imaginate el clásico de fútbol español. Se come de a cinco, claro, por el español de Cataluña. Este otro dice... Lo de Cataluña es porque son el motor económico. Se sienten los proveedores saqueados. Bueno. No sé si estos están así. Es decir, más un... Jime, ¿cómo estás? Bien. Te encontré en Tinder. Te puse me gusta. Poneme me gusta. Y nos juntamos y... Pim, 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 pim. No, no estoy en Tinder. ¿Jimera, tenés Tinder vos? No tengo Tinder. ¿Querés revisar mi teléfono? Bueno. No. No, o sea, se dice que no a esas cosas, o sea... ¿Querés ver las aplicaciones que tengo? Sí, bueno. ¿Se le dice? No, no, no es necesario. ¿Ves Tinder ahí en algún lado? No, vos me dijiste... No veo. Tendría que maniobrar hoy yo. Muchachos, una pregunta. Tal vez ustedes me puedan sacar una curiosidad que tengo hace un año. Hoy estuvimos hablando del tema curiosidades, justamente. A ver. Ustedes que son gente de los medios, ¿por qué en el canal del Estado no pasan películas norteamericanas y solo películas europeas o latinas? ¿Al cine norteamericano no lo consideran cultura? ¿Solo el cine europeo y el latino es cultura? ¿O hay algún tipo de prejuicio del canal? Bueno, yo te voy a responder basado, casi que me voy a citar a mí mismo en las películas que pasa el canal del Estado. Es un libro que yo publicé hace unos años. Sí, muy técnico también, pero... Muy técnico. No, lo que pasa es que yo supongo que el criterio es que las películas americanas se ven por todos lados, ¿no? Para mi gusto, ojo, mi libro, que si bien no fue competencia del tuyo, era un poco la otra campana del libro de Gonzalo, si se llama así, ¿verdad? Sobre la programación de los canales del Estado. Es un título un poco largo, pero se veía muy bien en vidriera. O sea, el canal del Estado, como todos los canales, pero el canal del Estado también hace sus convenios con otras televisiones públicas, entre las cuales muchas son europeas, por ejemplo, una es la BBC y tiene convenios con otras, y además también compra latas, ¿verdad? Yo no sé, capaz que las latas de cine norteamericano son más caras, la verdad que no sé que... En tu libro yo fui TNU también. Sí, claro, claro. ¿Vos fuiste TNU? Pero no me parece... Cuando vos eras TNU, ¿dónde ibas a comprar las latas? No, lo que pasa es que no iba yo, Gonzalo. Ah, vosotras compraras. Claro, pero me parece que tiene más que ver con eso que con una decisión... No, yo creo que es probable que debe haber una decisión también en cuanto a... Pero además yo no estoy seguro de que no se pasen películas norteamericanas, ¿eh? Capaz que no es la mayoría, pero tiene que ver con estos convenios, pero no sé si... Pero también es cierto que es como las series americanas, por ejemplo. Sí hay convenios con... Pero tenés una oferta... Yo creo que la televisión del Estado, la televisión pública, entre otras cosas, está buena que oferte cosas diferentes a lo que es el trajín comercial, ¿no? Y lo cierto es que la televisión, todo lo que es la cultura americana, está bastante presente en nuestra sociedad en todos sus aspectos, la música, el arte, el cine, los deportes, el porno... O sea, hay muy poco porno europeo, le cuesta ver el futuro francés hoy día, ¿viste? Y latinoamericano, o sea... ¿Qué? Latinoamericano, que uno diga... ¿Qué pasa? O sea, hay convenios... Hay manito... Con la televisión pública... Es muy poco el hay manito... La televisión pública del resto de los países latinoamericanos, también puede ser que hay cine nacional y hay cine de Latinoamérica, o sea... Tiene que ver, me parece, con convenios y también, sí, con una decisión quizás de fomentar más eso, pero no creo que sea darle la espalda. De hecho, ya te digo, no estoy seguro que no hayan habido, quizás no sea lo más frecuente, pero... Recién caigo... Y es mucho más frecuente no encontrar, por ejemplo, en el resto de los canales, contenidos latinoamericanos o europeos, eso sí es casi imposible, ¿verdad? O sea, salvo las novelas brasileras, alguna novela venezolana... No, no, novelas, novelas, México... Justo novelas, pero después... ¿Cine? No, cine no es lo frecuente. Cine nacional tampoco es frecuente, entonces, bueno... Recién caigo que se van a Armenia y la radio está situada en Rambla Armenia, dice la porteña, y bueno, claro... Sí, nosotros no hacemos, no, 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 no es... Nada es a la zaraca. Jimé, ¿qué se siente ser una mujer hermosa que provoca muerte masiva de animalitos? No sé, no tengo ni idea. Ojo salva con otorgar... La parte de la muerte sí es horrible. Ojo salva con otorgar tan a la ligera la libertad. Recuerda que cuando se lo planteaste a Nole no terminaste de pronunciar la D, que se te ha habido con todo ya. La gente recuerda la pérfida, ¿verdad? A ver, bueno... Muchas preguntas para Jiménez. La D. Libertad. O sea que no llegó a pronunciar la palabra libertad en completo. Jiménez, ¿te llegó el perro que te mandé de regalo? No. Acá hay alguien que parece que, bueno, vio tu foto, tu famosa foto en la playa de Brasil, que se ve que la tiene todo el mundo menos vos. Claro. Y gracias a eso se despertó el elefante que pensé se había muerto. Bueno, una buena, por fin. La voy a ir a buscar. Una persona parece que se quiere tirar de arriba del gaucho y nos manda un material fotográfico. Sí. Bueno. De un ser humano que está sentado debajo del caballo, del gaucho. Pero que se va... Perezoso hasta la hora de quitarse la vida, digo. Sí, no sé, la verdad. Pero es medio como comprar un PH, como comprar el piso 1 en el Empire State, más o menos, ¿no? Voy a comprar un apartamento en el Empire State, ¿dónde? El piso 1, así que voy por el... Planta baja. Planta baja. No, si no estás lioco. Salvador, ¿qué fue decir que TNU contrató a Gonzalo Delgado y sus secuaces por latas cuando es sabido que son todos tupas, ¿no? Pero yo no, no. Yo ya no soy más TNU. Y además, no se olviden que lo de eso de que fui TNU era más como una cosa de la voz, no tanto que yo... La verdad, yo sí que capaz que se dio malos entendidos. Acá no se explican, eran reinos, no estados, el de Cataluña. Bueno, pero esto es una cosa que pasa en toda Europa. A ver, si nosotros pensamos, más allá de la historia, las historias tan fuertes que tienen esas naciones o hoy estados, basta ir 200 años para atrás para ver que Italia, por ejemplo, no está unificada. Yo no recuerdo ahora la fecha, pero dos estados importantísimos de Europa, como son Alemania e Italia, son de las unificaciones más recientes, digamos. O sea, si vos entras a mirar la historia, no se hablaba de Italia. Lo que había era un reino de... Bueno, primero estaba el Imperio Romano, que unificaba todo, pero más reciente hacia acá tenía el reino de Génova, el reino de esto como es, de Venecia. Sin ir más lejos, donde estuvimos nosotros, en Bélgica, transmitiendo. El Estado de Bélgica creo que tiene exactamente la misma cantidad de años que tiene el Estado Uruguayo, si no me equivoco. Y si no, le erra por muy poquitos años. Pero los reinos que constituía en Bélgica son bastante más añosos, ¿verdad? Bueno, mucho mensaje para vos. Me acuerdo clarito, Salva, qué época horrible fue, qué triste que estabas. Yo te consolaba cuando te sacó todo la bruja, le dice Darío. Bueno, la verdad que yo no lo recuerdo, pero bueno, no lo agradezco igual. Bueno, pero viste el tema de tu memoria. Hace un par de años, la Ligue 1 de Francia había invitado al Barcelona para jugar con ellos, como hicieron con el Mónaco. Claro, el Mónaco es un... Sí, lo recuerdo. Jimé, entonces esto quiere decir que Cuéntame vuelve para cubrir la independencia, vos sos muy fan de Cuéntame. Mi madre es fan de Cuéntame. Mi madre... No, no. No, no sos particularmente... Si se separa Cataluña en Embole, la Liga Catalana, dice, bueno, vayas a ver, el tema con las independencias en Europa es viejo. Una de las razones para no meterse en Yugoslavia era que no se querían incentivar las independencias en Europa. Claro, es eso. Lo que pasa es que Europa pasó por mucho, por mucho, por mucho más de lo que pasamos nosotros. Nosotros teníamos organizaciones, sobre todo en esta zona del globo, ¿no? Porque, bueno, si vos vas más hacia el Centroamérica, tenés el Imperio Azteca, los Incas, pero después había sin territorios delimitados, una cosa más hippie, como nos gusta decir a nosotros. Sí, más ahí. Más como descontracturado. Pero Europa pasó por miles de años de imperios, grandes imperios que ocupaban acá, ocupaban allá, después tribus y organizaciones muy fuertes, después los reinos, las ciudades-estados, pasó por todo. Entonces, según donde vos te quieras parar, tenés derecho a reclamar. Decís, bueno, yo en esa época era independiente, vos estabas unidas a toda la cual. Sí, de hecho el 80% de Europa podría decir somos todos romanos. Claro. Tranquilamente, así que... Sí, o el Imperio de Carlomagno, por ejemplo, ocupó gran parte de Europa también, ¿no? Sí. Fede, copate con nosotros y hagamos un salto cuántico hacia esta maravillosa pausa. Gracias.